como están que gusto saludarlos yo soy su amigo alejandro recién de mejor conocido como el batman en esta nueva etapa que estamos realizando a través de explosiva tv en nuestro canal de youtube para que usted se suscriba explosiva tv es la opción que usted tiene que tener usted que está ahí del otro lado de las bocinas que está del otro lado de las redes sociales para nosotros es un gusto y un placer estar con usted ya más de 18 años que tenemos en la radio ahora estamos en este nuevo capítulo que se llama explosiva tv ya han visto algunas entrevistas como lo hemos hecho con marina rodríguez desde el museo de historia de la ciudad de detroit con marvin johns desde allá desde el forfield y ahora en este nuevo capítulo que entramos de hacer entrevistas con nuestra gente con nuestro pueblo conociendo mucho más y ahora déjeme decirle que tenemos una invitada especial algunos lo conocen algunos no algunos hasta le han tirado crítica le han dicho hasta de lo que se va a morir y se ha aguitado yo he escuchado cuando me ha hablado todo aguitado por los comentarios que le dicen pero ahí está en el camino ahí está siguiendo en el camino hay un refrán que dice como el viejo decía si las cosas se hicieran fácilmente cualquiera las haría mi invitadaso es alguien muy especial se llama salvador gómez le decían le dicen el charrito aunque él sea a base a veces se ha querido llamar chaval gómez que porque ya está grande que ya le creció el bigote y demás pero todo mundo que hubo el charrito que hubo el charrito hasta que se cansó ya de cambiarse el nombre dice pues yo soy el charrito oiga 20 años de carrera 10 años desde de ser el cantante mexicano de aquí de detroit que ha ido hasta canadá a limington london 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 canadá no limington canadá hasta ya se ha presentado y tiene dos premios a que le dieron los premios de la radio en el estado de washington además 30 películas con grandes y reconocidos artistas dos discos vienen cinco con duetos espectaculares de todo esto vamos a platicar además de su viaje a europa toma la papa ay mamá toma la papa señoras señores el señor salvador gómez el charrito directamente desde capilla de guadalupe jalisco charrito que gusto saludarte charrito y que elegante charrito sino más en entrevista no era boda bien o bien elegante trajo trajo el de la boda el traje de el traje de la boda aquí está con nosotros el charrito hoy charrito hay muchas cosas que platicar yo conocía a salvador cuando estaba en el barrio folclórico mayagüel hace uuuf titipuchal de años andabas ya andabas moviendo la riata desde desde chiquillo que anda moviendo la riata platícanos y preséntate a toda la gente que a lo mejor no te conoce y que bueno pues quiere saber más de salvador como es el charrito gracias gracias primero que nada batman por invitarme al programa que como dices tú muchos años de conocernos mi nombre es salvador gómez el charrito ya me lo estoy cambiando por como dices tú por chava gómez porque ya me salió el bigote y quiero agradecerle a todo a todos mis amigos los realmente fans que me han apoyado y gracias a ti por haberme invitado a esta esta corta entrevista y ojalá que conozcan un poquito más de los amigos chava gómez gracias a la explosiva tv hay hay una hay una hay una pregunta que que tengo que hacerte la neta del planeta charrito como manejas pues yo te digo charrito de cariño a lo conocemos casi desde que es de que era un puberto no ahora ya está grandote hasta tiene bigote como le haces para manejar las críticas buenas y malas hay gente que dice a charrito hay el charrito el charrito y lo hace y hace menos el trabajo que has hecho no cualquiera está en 30 películas hay gente que dice pues ha pagado pues dime dónde para yo ir a pagar también mal problema hay mucha gente déjame decirte que piensa la gente que está que va a univisión telemundo y ves grupos que dices guau dónde cómo le hicieron pues tengo que pagar así es dónde es cómo es sea como sea el éxito está ahí las películas están ahí o sea son hechos no palabras hasta parece eslogan político cómo has manejado esas críticas charrito pues la neta aquí entre nos aguantarse porque solamente la gente que es tenaz y que le vale sorbete lo que la demás gente opine bueno manos así me importa lo que opinen pero si es mala la crítica me sirve para pues para mejorarme porque si me lo está diciendo por algo si ya es por envidia pues ya ahora sí me entra por aquí me sale por acá pero si veo que tiene razón pues trato de mejorar en la como los consejos que tú me has dado también este cuando son críticas constructivas yo tomo todas ya cuando yo veo que ya no tienen sentido ni tienen efecto ya yo sé que son por envidia pues dice que sólo sale para todos pues que le calen también y le echen ganas a llegar a donde ha llegado a base de de crítica entre más me han criticado le he echado más ganas fíjate que me han servido que que me han criticado y este y otra cosa que les quiero aclarar es que yo sé que muchas veces me han dicho que yo he pagado tengo la suerte y tengo la fortuna de caerle bien a todos los productores ningún productor se ha animado a cobrarme un solo peso lo único que yo he pagado a veces son mis viajes y mi hotel pero ninguna película me han cobrado a lo que a otras personas se les han cobrado pero a mí no me han cobrado porque yo ya tengo alguna ya una caer un poquito más cimentada a la gente que empieza es a la gente que le cobran para enseñarlos pero nunca me han cobrado un solo peso y le quiero agradecer a todos los directores sin faltar a ninguno que me ha dado su confianza y que no me han cobrado y que me han tenido en su casa me han dado de comer muchas gracias por ese apoyo que me han dado sinceramente de corazón se los digo muchas gracias por tenerme en esas 30 películas y vamos por más oye fíjese que a mí me consta a mí me consta eso que en alguna ocasión un par de canciones me dicen no quieres hablar con mi padrino Toño Infante papá le marca y padrino vamos a padrino y yo creo que Toño Infante le dice ay jao como está jao yo pienso que le dice no y ya después me lo pasa el teléfono oye yo tener la oportunidad de hablar con Toño Infante yo he platicado con mucha gente del medio artístico pero hablar con un con un descendiente de Pedro Infante la verdad que se pone el corazón a todo lo que da no tengo la oportunidad de conocerlo personalmente el charrito si tiene la oportunidad de haber actuado con él se acuerdan de Marimar era el que pues sacaba bailaba y quería todo con Marimar ese es Toño Infante el hermano de Toño Machetes de Hermia Infante que desafortunadamente falleció hace unos cuantos meses la verdad que es espectacular con Alejandro Tomás y también que me dice déjame hablarle a mi a mi a mi padrino Alejandro Tomás y me lo ha pasado y he platicado bien a gusto con él son de esas anécdotas que se tienen que platicar que que usted tiene que conocer y que pues usted puede ver hay las películas donde ha salido el charrito algunas de ellas ya están en cine canal o cine mexicano están en cine latino y en cine mexicano y hay tres en puerta para Netflix que supuestamente a lo que me han dicho los productores ya están vendidas a Netflix tres solamente tres de ellas de 33 ya están para Netflix y cada que cada semana cada dos semanas este en cine mexicano que está en directv en concas y cine latino están saliendo las películas o sea hay muchísima gente que me graba en el teléfono y me la manda oye estás saliendo en la televisión pues qué padre como el otro día que mi hija prendió la tele y prendió la tele estaba yo cocinando los huevos ahí y prendió la tele y me dijo mira papi hay uno que se parece a ti en la tele o sea qué bonito que tu niña te diga que un alguien se parece a ti pues era yo este en la película y otra cosa que me dices me siento muy afortunado con todas las palabras de mi corazón te digo afortunado tener tanto padrino artístico no cualquiera tiene esos padrinos me han dicho la mayoría que conserme la humildad este porque soy me dicen que soy sangre liviana no sé qué significa eso pero me dicen que soy bien como bien querendón o barbero para que entiendan pero a veces este ser amable con una persona te ayuda a abrirte las puertas con mucha facilidad en vez de sentirte juan camané y si yo las puedo todas siempre humilde por tener con todo el mundo y eso me ha mantenido tener la amistad y el apadrinamiento de tanto cantante y de tanto actor de talla que ni yo me la creo que puedo hablar tan siquiera con ellos por teléfono o haber trabajado en películas los consejos que me han dado que no creo que le den a nadie me han servido de mucho este quiero mandar un saludo también a mi padrino toño infante que todos los días en la mañana me manda un mensajito como estoy que voy está al pendiente de mí eso son pocos los padrinos que están al pendiente de mí qué vas a hacer que este tengo una película te invito vente aquí está tu casa que chulada de que una señora unos señores tan importantes y tan ocupados tengan cinco minutos de su tiempo para marcarme o decirme cómo estoy que voy a hacer qué planes tengo y invitarme a su casa la verdad que sí es importante ser agradecido con la gente charrito cuando le dije hoy estoy haciendo un proyecto de entrevistas aquí en exclusiva tv que es lo que estamos haciendo lo que estamos innovando aquí en la ciudad de detroit me dijo cuenta conmigo ahí estoy a la hora que tú gustes y luego luego aquí está de volón ping pong salvador gómez el charrito una de las cosas que hace pues no será yo creo que hace como un mes o un poco si más o menos como un mes me empieza a platicar mi amigo salvador me dice que crees mi batman estoy hablando con manuel vargas ya estaba hablando con manuel vargas y me platica en manuel vargas y manuel vargas está bien pues yo conozco mucha gente de vargas no y decía ahí es que quién será quién será el señor vargas no pues conozco a gustavo saludo a gustavo a todos los de cómo se llaman los primos los los primos que tiene el conjunto vargas el conjunto vargas bueno conozco varios vargas no pues qué bueno que a todas hasta que un día le digo oye me estás hablando de manuel vargas el del mariachi vargas que a través de esa de ese gran agrupación que se presentó con la banda el recodo en un gran espectáculo en toda la unión americana que se llama 200 años de música mexicana y que el mariachi vargas va a ser una gira allá en europa en diferentes partes de europa y que creen pues que le dijeron a ver quién les puede venir a mover la riata y pensaron el charrito platícanos brevemente qué onda te vas a europa por primera vez de gira qué parte vas a ir cómo va a estar todo ese rollo si este tuve la fortuna primero que nada fue de que en el disco este de los 50 objetos que estoy grabando con 50 grandes con 50 artistas que me están haciendo el favor de apoyarme tú pensé en manuel vargas porque ya lo conocí en un programa de televisión se llama méxico canta y encanta en la ciudad de méxico con julia palma y lo conocí ahí porque mi padre no tomás y me invitó a cantar lo conocí nos nos entrecambiamos el teléfono y no se me ocurrió decirle oye estoy haciendo un disco de 50 duetos y me gustaría invitarte una canción con banda sí luego luego me dijo que sí la grabamos la canción este me hizo el favor el honor de grabar conmigo y aparte me hizo un regalo especial para la canción cuando me dijo que oye vamos para para suiza para europa y otros puntos vamos a un evento pero ya estando ahí siempre salen más eventos vamos por acción y ahí está pues está españa está italia está alemania te subes al barco mi querido charrito nombre es un honor para mí que me invites pero es de verdad no es de verdad hijo te invito estás invitado para que mover la soga y qué crees no nomás vas a mover la soga vamos a cantar dos canciones que grabamos juntos para que veas que es un festival mega gigante y todo el mundo te va a conocer porque es un es un festival súper súper importante en barcelia suiza donde pasado mañana tengo el honor de embarcirme por primera vez a europa estoy muy emocionado y muy contento de pues ya de 20 años batallar 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 y apenas empiezo a ver la luz y echarle ganas esto no uno nunca termina de llegar a donde uno quiere y poco a poco vamos a echarle ganas de llegar a donde queremos llegar y que es a europa a llegar el corazón de representando a méxico en europa así es salvador como es el charrito va a estar en europa la verdad que te deseamos lo mejor de los éxitos si quieren más información del charrito donde pueden localizar chavito a mis redes sociales es es chava gómez el charrito facebook instagram chava gómez el charrito y mi canal de youtube para que se suscriban y vean todos los días que suba suscríbase para que les llegue una nota de reflexión chava como es el charrito en youtube también y pues aquí estamos al orden para seguir descantando para que hagas vídeos de allá europa y vamos a que salga la señal para transmitir en vivo y si no lograba si ya después ahí lo reproducimos y lo vamos poniendo así es que señoras y señores una 6 suscríbase a explosiva tv ya en youtube y por supuesto en esta página de facebook explosiva tv y escúchenos en las mañanas en la explosiva 1480 m estos últimos minutos se los voy a dejar a salvador gómez el charrito si quieres agradecer mandar saludos un comercial es todo tuyo el micrófono adelante se caen con salvador gómez el charrito adelante chava gracias alejandro los amigos este no me queda más que agradecer sinceramente de corazón todo el apoyo que me han dado y ojalá que me sigan apoyando esta carrera es muy difícil y sin su apoyo pues no sería lo mismo que dios nos bendiga muchas gracias